Hola, bienvenidos a ElectoVloggers, nuestro canal literario, yo soy Chester y hoy les traigo una reseña del libro Llévame a cualquier lugar de Alice Kelly. El libro es de pasta blanda con solapas, de 360 páginas, así es como se ve cada inicio de capítulo y tiene una letra mediana. La portada es sencilla, me gusta, aunque me hubiera gustado que el tipito tuviera las descripciones físicas del personaje. La niña sí, más o menos, pero el chavo no. También el lomo se parece mucho al de los libros de Stephanie Perkins, así que combina muy bonito en mi librero. Muchas gracias a Ediciones Urano por enviarnos este librito para reseñar. Este libro trata sobre Leanne y Blake, dos chicos universitarios que están compitiendo por una pasantilla y una beca que los ayudará a trabajar en una... Si no me equivoco, los dos están estudiando para hacer... Es que no me acuerdo cómo se llama esa carrera. O sea, es para ser reporteros de canal de televisión. Y el premio es hacer una pasantilla en una de estas cosas, canales de televisión. Y además una beca que los ayude a costearse el resto de su universidad. Para ganarse esta beca y esta pasantilla tienen que hacer varios reportajes en vivo. Y en el primer reportaje Leanne logra sin querer y por un accidente sabotear el reportaje de Blake. Lo único que esto logra es que Blake comience a aborrecerla y a sabotear a Leanne de forma premeditada. Entonces Leanne y Blake se odian y de eso va la historia. De cómo esta relación de odio crece y bla bla bla. No voy a decir muchísimo sobre el libro porque no sé, siento a veces que las historias de este tipo no tienen mucho que contarse. Son, ya saben, un cliché. Entonces simplemente les voy a dar mi opinión. El libro tardé muchísimo en adentrarme a la historia, la verdad. Jamás me había pasado con una novela juvenil porque normalmente se lee súper fácil y súper rápido. Pero la forma de narrar de la autora, la verdad, mis respetos, está muy bien escrito de este libro. El problema es que tiene muchas descripciones que... Y como al principio los personajes de verdad los detesté, el libro está narrado en primera persona. Por Leanne y por Blake. Cada capítulo es el punto de vista de cada uno de ellos. Y pues eso nos ayuda a ver el punto de vista de la situación de cada uno. Ya sea de cuando Blake está tratando de asesinar a Leanne. No es cierto, no la intenta asesinar, pero ajá. Intenta asesinar su carrera. Y el punto de vista de Leanne, de cómo se siente ofendida y de cómo quiere también fastidiar a Blake después de algún tiempo. De que él no entiende de que fue solo un accidente la primera vez que ella saboteó su artículo. Así que sabemos siempre los pensamientos de las dos personas y cómo se sienten y qué es lo que están pensando y todas esas cosas. Como ya dije, tardé muchísimo en adentrarme en el libro. Creo que hasta la página 150 yo seguía sin encontrarle el chiste. Creo que tardé como 3, 4 días en leer 150 páginas. Y eso es algo que al menos en mí no sucede seguido. Normalmente leo bastante rápido. Obviamente después de esas 150 páginas eternas del resto del libro me lo leí en un día. Después de cierto punto de la historia como que comencé a disfrutarla por fin. Porque al principio se me hizo bastante infantil ese... Te odio insufriblemente, te voy a hacer travesuras. Que de verdad eran travesuras de niños de primaria. Lo odié. Porque supuestamente Leanne tiene 19 años y Blake tiene 20 o 21, una cosa así. Y aunque sea en mi punto de vista que tengo 29, casi 30 años, son unos mocositos, rapazuelos. Pero aún así yo a esa edad no hacía esas cosas tan estúpidas que ellos estaban haciendo. Y la forma de comportarse tan infantil de verdad me estaba sofocando, lo detesté. Odiaba a los personajes y de verdad pensaba que iba a odiar este libro de principio a fin. Pero como ya dije, por buena cuenta el libro cambió. Ya desarrolló la relación entre Leanne y Blake. Y dejó de ser detestable. No estoy diciendo que sea una gran obra literaria, pero al menos dejé de odiarla. Y comencé un poco a disfrutarla. Los personajes secundarios se me hicieron, como bien dice el nombre, secundarios. Ya que la autora los utilizaba simplemente en el momento justo cuando necesitaba un relleno en la historia. Ya que no ahondan en esos personajes, tampoco logramos como que percibir cierta personalidad de cada uno. Solo de los amigos de Adam, que uno es un ñoñazo y el otro es un... Mujeriego. O sea, un yo y Triviani cualquiera. De resto, las amigas de Leanne, las dos se me hicieron super planas. De hecho, cualquiera de las dos amigas de Leanne se me hubieran hecho la misma persona. Si es que no les cambiaban el nombre de repente. Pero ajá, no muestran ninguna personalidad diferente, no aportaban nada. Simplemente estaban cuando Leanne necesitaba algo, cuando Blake necesitaba algo. Pero de resto, no eran parte realmente de la historia. En resumen, le di tres estrellas en Goodreads porque tardé muchísimo en leerlo. Como ya dije, pero se pone bueno a partir de la mitad. Deja de ser tan ñi, tan estúpido a partir de la mitad. Y bueno, lo recomiendo, sí, porque es un buen libro. La verdad, como ya dije, me sorprendió bastante la forma de escribir de la autora. Sobre todo que estuve stalkeando a la autora, me di cuenta que es más joven que yo. La verdad, es un libro super bien narrado. Espero algún día leer algo más, preferentemente un poco más maduro de la autora. Porque de verdad te escribe muy bonito. Y bueno, esta fue nuestra reseña, espero que rápida de Llevame a cualquier lugar de Alice Kellen. Espero que la reseña les haya gustado. Si fue así, ya saben, regálenos una manita arriba o suscríbanse a nuestro canal para recibir nuestros próximos videos. Si ya leyeron el libro o si les llama la atención, déjenlo aquí en los comentarios. Me encantaría saber qué les pareció este libro, qué es lo que más les gustó o lo que más les disgustó. Si detestaron a los personajes al inicio del libro, también me encantaría saberlo. Y bueno, sin más, aquí abajito les dejo los links a nuestras redes sociales por si quieren ver nuestro blog, seguirnos en Twitter, darnos like en Facebook, ver nuestras fotos en Instagram o hacernos preguntas en Alice. Los veo en el próximo video y me despido, no sin antes desearles unas muy bonitas lecturas. Ya saben, yo soy Chester, bye!